Buenas tardes, queridos estudiantes, un cariñoso saludo, espero que todo esté muy bien. Ahora vamos a ver la guía número 5 de ciencias naturales, ya, vamos a ver y la vamos a explicar. Ya, estamos viendo la guía del trabajo número 5, unidad, salud y calidad de vida. Tenemos ahí el objetivo de la unidad, valorar estilos de vida saludables, conocer los mecanismos de defensa del organismo humano y comprender cómo prevenir diversos tipos de enfermedades. También tenemos los objetivos de la guía, reconocer organismos patógenos, identificar mecanismos de defensa del ser humano, comprender cómo prevenir diversos tipos de enfermedades. Y las instrucciones, ya, en la primera parte vienen la retroalimentación, ya, de la guía anterior, de la guía número 4. Entonces vamos a responder la primera parte con los contenidos de la guía número 4. En la segunda parte se deberá responder las preguntas relacionadas con el tema que vamos a ver en la guía de hoy, que son las adicciones. Y al cierre se realizará una actividad a la que se le asignará un puntaje que luego se transformará en una calificación. Entonces, ahí tenemos que, en la primera parte, lo que es salud, enfermedad, organismos patógenos, virus, bacterias y sistema inmunológico. Después de haber leído estos contenidos, vamos a responder, ya, el ítem número 1. Entonces, llenamos ahí este cuadro, ya, colocando las diferencias entre virus y bacterias. Ahí colocamos dos de cada una. Luego, en el ítem 2, es otro cuadro en donde ustedes deben completar con las funciones, ya, que tiene, que cumple las barreras específicas del sistema inmunológico. Entonces, ahí tenemos que las defensas específicas son macrófagos, linfocitos T, linfocitos B. Ahí colocamos en el cuadro cuál es la función de cada una. Ya, y en esta otra parte, tenemos los contenidos que vamos a ver nuevo en esta guía, que son las adicciones, ya. Tenemos adicciones, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Ya, esas son todas las enfermedades relacionadas con la salud mental. Tenemos en el ítem 2, observe las siguientes imágenes e identifique la enfermedad y sus consecuencias. Tenemos ahí la imagen de una persona que está fumando. Entonces, colocamos qué tipo de enfermedad mental es y cuáles son sus consecuencias. Pues tenemos la segunda imagen, una persona con una botella. Bien, entonces colocamos ahí qué tipo de enfermedad es y cuáles son sus consecuencias. Y la última es ya una persona que está con pastillas y jeringas. Qué enfermedad es y cuáles son sus consecuencias. Luego, en el ítem 3, complete el cuadro con la información requerida. Tenemos las adicciones, tabaquismo, drogadicción, alcoholismo. Y tenemos que colocar características de cada uno. Características del tabaquismo, las características de la drogadicción y del alcoholismo que aparecen en el texto que ya anteriormente leyeron. En el ítem 4, reflexione en torno al tema de las adicciones. Entonces, ustedes colocan lo que ustedes consideran, ya, según su opinión. Mencione dos acciones concretas que usted realiza para la prevención de adicciones. En la número 2, ¿cuáles cree usted que son las principales causas de las adicciones actualmente en nuestra sociedad? Y en la síntesis tenemos dos esquemas. Definición de lo que son las adicciones, ya. Tenemos efectos y consecuencias de las adicciones. Y más abajo tenemos que aprendimos hoy en esta guía. Reconocer organismos patógenos diferenciando virus de bacterias. Identificar mecanismos de defensa del ser humano y cómo prevenir diversos tipos de enfermedades. Conocer enfermedades que alteran nuestra salud mental. Reconocer y describir consecuencias de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. Y abajo tenemos el solucionario de los primeros ítems. Tenemos ahí el cuadro del ítem 1, ya. Tenemos la actividad número 2. Ya tenemos la segunda parte de la guía. Y el ítem 3 y 4, retroalimentados, correos, ya. Donde se le asignará 12 puntos. Como siempre abajo tengo el correo para las consultas, el horario que ustedes pueden preguntar. Y abajo un link para que profundicen más aún en los contenidos de la guía de hoy. Entonces me despido. Espero que tengan éxito en el desarrollo de la guía. Hasta luego.